...al doctor Mather Van der Heim de la Universidad de Tumingen, que nos va a hablar sobre el Instituto Arqueológico Alemán en el periodo año 28, año 60. Tiene la palabra. Bueno, al principio también quiero agradecer a los organizadores de esta reunión que me hayan invitado para presentar la historia inicial del Instituto Arqueológico Alemán aquí en Madrid. Algunos de los puntos que yo voy a tratar ya han sido tocados en los últimos días, pero voy a retomarlos con un enfoque sobre la fundación del Instituto Arqueológico Alemán y sus actuaciones en los años del inicio. La fundación del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid fue presidida por una variedad de actividades investigadoras alemanas. Aparte de los trabajos tempranos en el siglo XIX, sobre todo los de Emil Hübner, también se deberían mencionar los trabajos desde el principio del siglo XX de Adolf Schulten y Hugo Obermeyer. Ambos fueron unidos por un interés temprano para la arqueología de la Península América. Schulten, como historiador, se dedicaba a cuestiones de investigación que surgieron a través del estudio de fuentes escritas tempranas, explicando así sus estudios acerca de la conquista romana de la Península Ibérica en Numancia y Tartessos. El interés de Hugo Obermeyer en la arqueología de la Península Ibérica se enfocaba en el desarrollo de la historia temprana de la humanidad, un tema que anteriormente había investigado en Europa Central y Franciana. Tras estudios intensivos en la Península Ibérica en la segunda década del siglo XX, especialmente en yacimientos paleolíticos en el norte de España, entre ellos algunas cuevas con arte rupestre de gran importancia, como por ejemplo el castillo, gracias a los cuales Hugo Obermeyer se integró en el mundo de investigación arqueológica española, junto a su amigo Henri Breuil y también Hermillo Alcalde de Río. Entonces le fue ofrecido una cátedra en la Universidad Central aquí en Madrid en 1922. Esta cátedra anteriormente para filología nuevo latina, pero a partir de este momento dedicada a la historia primitiva del hombre, académicamente estableció por primera vez el campo de prehistoria en España. Después de haber obtenido la nacionalidad española en 1924 y ser integrado en la Real Academia de la Historia en 1925, Hugo Obermeyer fue nombrado catedrático de prehistoria en 1928. También contando con la Cátedra para Arqueología Clásica, la Universidad Central de Madrid llegó a ser el centro de formación para los arqueólogos españoles más importantes antes de la Guerra Civil. A principios de los años 50, el posterior director y fundador del Instituto Arqueológico Alemán aquí en Madrid, Helmut Schlunk, constató que casi todos los arqueólogos españoles activos en este momento habían estudiado ahí. Con su apariencia y su docencia, Obermeyer exponía a sus estudiantes a su fondo académico y su metodología, lo cual llevó una familiarización con la investigación arqueológica alemana y la fomentación de los existentes vínculos entre la arqueología española y alemana. Hemos hablado de esto mucho. Además, unos años después, en los años 20 y 30, varios arqueólogos españoles importantes decidieron estudiar una temporada en Alemania, entre ellos Pedro Bosch Chimbera, Antonio García Bellido, Martín Amal Grobats o Julio Martínez Santavilla Olaya. Esto creó las circunstancias requeridas para que la fundación de una asistencia en la sección en Madrid del Instituto Arqueológico Alemán planteada ya desde finales de los años 20, al mismo tiempo que en el Cairo y Estambul despertó el interés desde el lado español. Por el otro lado, el impulso científico en la arqueología española en los años 20 y 30 puso a la península ibérica en el mapa como un sitio atractivo para una sección del Instituto Arqueológico Alemán. Más contactos estrechos entre la arqueología alemana y la española se establecieron a los finales del año 20 y principios de los años 30 a raíz de las investigaciones de compañeros alemanes viajando por la península ibérica por su cuenta. Destacan aquí Georg y Vera Leisner, Hans Zeiss y Helmut Schlunk. Gracias a sus estudios universitarios en prehistoria, los Leisner estaban en contacto con Hugo Obermeier, quien les dio contactos importantes en España y les daba consejos para su gran propósito común, la creación de un corpus de enterramientos megalíticos en la península ibérica. Con poco apoyo económico externo, pero con un gran esfuerzo personal, lograron componer una gran parte de los enterramientos conocidos antes y después de la Segunda Guerra Mundial, publicado en cuatro tomos. No hasta los años 50, la recién fundada Fundación Alemana de Investigación Científica pudo apoyar los trabajos de forma adecuada. A la vez que los Leisner, también Hans Zeiss estaba en España en 1928 y 1929 para la documentación de tumbas visigodas, cuya revaloración redactó para su tesis de habilitación, es la capacitación para acceder a una cátedra de la universidad en Alemania, en 1931 y la publicó en forma de una monografía en 1934. El historiador y arqueólogo paleocristiano Helmut Schlunk también viajó por la península ibérica como estudiante a finales de los años 20, con el propósito de procurarse una visión del conjunto del arte de la Edad Media para la cual tenía un interés especial. Para su tesis doctoral, la ornamentación en España en tiempos del dominio visigodo, desarrolló este tema concluyendo sus estudios de doctorado en 1930 en Berlín. En este trabajo estudió las raíces y el desarrollo de la plástica en la península ibérica desde la época visigoda hasta el siglo X, a partir de los ornamentos, especialmente enfocando en influencias desde el occidente y el oriente. A raíz de las siguientes estancias en España, los Estados Unidos y el tiempo que pasó trabajando como conservador del Museo Kaiser Friedrich en Berlín, pudo continuar con su investigación y ampliarla. Gracias a estas actividades Schlunk, que fue capaz de establecer contactos con personas de gran importancia en la arqueología e historia del arte. Especialmente fructífero para su trabajo fue el intercambio científico con uno de los maestros de la arqueología española, Manuel Gómez Moreno, ahí le vemos, profesor en la Universidad Central aquí en Madrid, y uno de los mejores expertos de la arquitectura prerromana en la península ibérica, adoptando para él el rol de maestro. La idea de fundar una sección en España, a raíz del centenario aniversario del Instituto Arqueológico Alemán, no fue realizada por las difíciles circunstancias políticas al inicio de los años 30, problemas administrativos en Berlín y la guerra civil. No hasta 1939 los planos volvieron a aparecer en el contexto de un acercamiento entre el Tercer Reich Alemán y el régimen de Franco, para ser finalmente aceptados por el gobierno alemán en medio de la Segunda Guerra Mundial, en 1942-43. Martin Schere, en este momento el director del Instituto Arqueológico Alemán, eligió a Helmut Schlung como el mejor candidato por sus conocimientos del país y sus contactos, para llevar la sección que iba a ser establecida en el edificio del Instituto Cultural Alemán en Madrid. Aquí lo vemos. El instituto presidió provisionalmente por Helmut Schlung a partir de mayo de 1943, recibió dos cuartos para albergar su biblioteca de aproximadamente mil libros. En breve, esta fue usada por colegas españoles, como también fue bien recibida la fundación del Instituto Arqueológico Alemán en círculos competentes. La situación difícil a finales de la Segunda Guerra Mundial y los problemas de divisas del Reich Alemán no permitieron grandes actividades en el instituto, en el cual en aquella época trabajaba solo Helmut Schlung. La capitulación alemana en 1945 le llevó al cierre inmediato del instituto y la biblioteca fue puesta bajo el control de las comisiones de control aliadas. Fue instalada en el British Institute en Madrid y por intervención del duque de Alba, quien fue embajador de España en Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial y a la vez miembro honorífico del Instituto Arqueológico Alemán, la biblioteca era parcialmente accesible para especialistas. Helmut Schlung, quien había permanecido en España después de la guerra, formaba parte de esta categoría. Desarrolló buenos contactos, entre otros, con el agregado cultural profesor Dr. Walter Stocke, quien le facilitó su trabajo ahí proporcionándole su propia llave. Gracias a la intersección de los miembros de la Academia Española y el embajador británico Sir Victor Mallet, impidiendo no liquidar la biblioteca, pero mantenerla para una institución alemana posteriormente, fue mantenida y luego sirvió de base para la nuevamente abierta sección en Madrid del Instituto Arqueológico Alemán. Hasta este momento pasaron nueve años cargados de dudas acerca de la continuación de la cooperación arqueológica germano-española. En esta época, Helmut Schlung se dedicaba, por su cuenta y bajo circunstancias difíciles, a estudios científicos en España. Recibía apoyo en forma de una pequeña beca desde Alemania y varios encargos de cursos en la Universidad de Valencia y el Instituto Diego Velázquez del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Gracias a la ayuda de sus colegas españoles como Manuel Gómez Moreno, Antonio García de Bellido, por ejemplo, igual que antes, la ornamentación visigoda en edificios sacrales era el tema central del trabajo de Schlung, especialmente en iglesias asturianas, como lo vemos aquí, a las cuales dedicó varias publicaciones en los siguientes años y llegó a ser uno de los expertos más importantes del tema. Los contactos intensivos en todas las áreas de la arqueología española en estos años le permitieron reconocer el gran interés de una cooperación científica que más tarde llevaría a la reapertura del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid. A base de su recomendación, apoyada por los arqueólogos españoles más importantes de la época, como Antonio García y Bellido, Antonio Beltrán Martínez, Luis Perico, pero también el Duque de Alba y el primer embajador alemán después de la guerra en Madrid, el príncipe Adáver de Baviera, fue posible alcanzar los requeridos requisitos administrativos y financieros para la reapertura del Instituto en Madrid en el año 1952. Fue alquilada una casa en el barrio del Viso, en Madrid, posteriormente comprada por el Estado alemán junto a la casa vecina en 1957, que sigue siendo la sede del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid hasta hoy. La biblioteca fue devuelta al Instituto en el año 1953 y los aproximadamente 4.000 tomos de la biblioteca ampliada fueron colocados en la planta baja de la casa para su uso público. La apertura ceremoniosa tuvo lugar el día 2 de marzo de 1954. Aquí lo vemos. Al personal de establecimiento pertenecieron, aparte de Helmut Schlund como director, otro arqueólogo clásico, Helmut Zichtermann, a partir de finales de 1954, Wilhelm Grünharden, y un prehistoriador, Edward Zangmeister. Aquí los vemos todos. El empleo para un prehistoriador se creó a petición de los colegas españoles, ya que el estudio de la prehistoria es más fuerte en la península abérica que en otras regiones mediterranas, donde también es activo el Instituto Arqueológico Alemán, que hasta entonces funcionó sobre todo como una representación de la arqueología clásica sobre todo. Con la triada de arqueología paleocristiana, arqueología clásica y prehistoria representada en el personal, fue marcado el camino que iba a marcar el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid en los próximos años desde el principio. En los próximos años, Helmut Schlung siguió en la dirección que ya había tomado antes de la repartura del Instituto. Aparte de su trabajo con los monumentos visigodos, también se dedicaba al primer trabajo de campo del mausoleo de Cencelles en Tarahona a partir de 1954. Los valiosos mosaicos paleocristianos del siglo IV fueron documentados y restaurados minuciosamente en cooperación con el historiador de arquitectura, Theodor Hauschild, quien trabajaba en el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid a partir de 1957. Hauschild colaboró también con el segundo trabajo de campo de grandes dimensiones en Munigo o Mulwa, en la provincia de Sevilla. Este yacimiento fue estudiado sistemáticamente desde 1956 hasta hoy día bajo dirección de Wilhelm Grünhagen en cooperación con la Universidad de Sevilla y el Museo Arqueológico Provincial de Sevilla. Hasta hoy. Es un municipio romano en base autóctona que dependía principalmente de agricultura y el cobre y hierro proveniente de los ricos depósitos de la Sierra Morena. Esta peculiaridad arquitectónica es el único santuario en terraza fuera de Italia justificando el interés del Instituto Arqueológico Alemán. Los restos de los muros fueron preservados excepcionalmente bien y se excavaron completamente ya durante las primeras campañas de excavación. Más tarde, se elaboraron también estudios acerca de los edificios públicos del túmulo o de la colina, los asentamientos preromanos, las zonas de vida y de producción romanas, la necrópolis y las áreas de mina. Inmediatamente después de la reapertura, Edward Zangmeister continuó de forma energética sus estudios acerca de la prehistoria de la provincia de la Bédica. Participó en varias campañas a las cuales fue invitado por compañeros españoles y portugueses, como el asentamiento de la Edad de Hierro en el Cabezo de Montleón de Caspe con Antonio Beltrán o el yacimiento de la Edad de Hierro de Cortés de Navarra con Juan Maloquero de Motes. En la excavación del yacimiento fortificado de Calcolítico de los Millares, Almería, aquí lo vemos, a la izquierda, llevada por Martín Almargo Vás, tuvo la oportunidad de dirigir una campaña junto a Antonio Arribas en 1955. El mismo año, Alfonso do Paso le invitó a participar en la excavación del yacimiento calcolítico de Villanova de Sao Pedro, cerca de Lisboa, que vemos ahí abajo. Tras la vuelta a Alemania de Zandmaester en 1956, Klaus Radatz se hizo cargo de la investigación prehistórica del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid hasta 1958. En estos años trabajó en la documentación de las ruinas cerca de Zorita de los Canes en Guadalajara identificando el yacimiento como la ciudad visigoda de Recópolis y luego junto a Juan de Mata Carriazo de la Universidad de Sevilla en una excavación estratigráfica del casco antiguo de Carmona documentando la ocupación hasta el Neolítico por primera vez. El sucesor de Klaus Radatz como arqueológico prehistórico fue Hermann Fritz Schubert desde 1959 quien trabajó en Madrid hasta su jubilación en 1995. Aparte de la investigación en la primera década después de la reapertura también fueron establecidas las bases para la presentación de los resultados de la investigación y la documentación de antigüedades en la península ibérica. A esas actividades pertenece sobre todo la fundación de la revista Margreta Mitterung en la cual se publican artículos en alemán, español y portugués sobre las investigaciones de miembros del instituto, colegas ibéricos y otros investigadores activos en la península. Esto fortaleció el intercambio científico y fue una importante fuente de comunicación para dar a conocer las antigüedades de la península ibérica y del norte de África a otras partes de Europa, especialmente las germanopalantes. La serie de monografías Margreta Fosun publicadas a partir de 1956 tenía una visión parecida. Una parte importante del trabajo de Helmut Schlung fue la traducción de textos españoles al alemán y su posterior publicación en Alemania para poder compartir nuevos conocimientos de España de primera mano con otras partes de Europa. Un libro fue ya mencionado el de Antonio García y Bellido sobre la arqueología ibérica. Naturalmente en aquellos tiempos también jugaba un papel importante el hecho que el alemán fue considerado un idioma importante en las humanidades. Aparte de los medios de imprenta también es importante recordar el papel del archivo fotográfico que fue ampliado sistemáticamente desde el principio. Especialmente después de la contratación de un fotógrafo profesional con su propio laboratorio fotográfico en el edificio en el edificio en 1959 este archivo se convirtió en una fuente importante de documentaciones fotográficas para investigaciones, publicaciones y otras ilustraciones. Aparte de fotografías del trabajo de campo del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid también contenía fotografías de gran calidad de monumentos que fueron tomados en varios viajes en la península y reproducciones. Las actividades del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid o mejor dicho de los de sus trabajadores antes y después de la fundación y la reapertura a pesar de las circunstancias a veces complicadas han sido muy beneficiosas para la investigación arqueológica en la península abérica. Ellos eran y siguen siendo activos en un ambiente muy amistoso con especialistas nacionales de aquí y de mucho interés mutuo para el trabajo y las personas. La fundación de una sección de investigación arqueológica en Madrid significó la institucionalización de un intercambio científico que tenía precedentes desde hace mucho tiempo y pudo funcionar también gracias a las buenas relaciones personales. las actividades del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid en la península abérica y en el norte de África en los siguientes años ayudaron a intensificar esta colaboración aún más. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.